Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi boom, boom, con mi boom, boom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi boom, boom, boom Con mi boom, boom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulete contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quiere un party, un comentari, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi boom, boom, boom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi boom, boom Con mi boom, boom, boom Roca, pero no pueden con mi boom, boom Con mi boom, boom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi boom, boom Con mi pom-pom, con mi pom-pom Esperando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te roncando Tú pa' darme like, en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo mío te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom, y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom, con mi pom-pom Ronca Don't be, don't be all Papi, papi I'll be on the jump Papi, papi